¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a reaccionar a Escorpión Dorado al volante con Dakota Johnson. La verdad es que me mandaron este vídeo y me dio mucha curiosidad, entonces lo voy a ver hoy con ustedes aquí. Me lo mandaron por el grupo de Telegram, así que si quieren mandar algún vídeo para que lo reaccione, mándenlo por ahí. No hay tanta presencia. Tú eres la persona más famosa del mundo. ¿Soy un presidente o soy un dios? Aquí estamos con una de las mejores actrices del mundo. Una de las más maravillosas en todo el planeta. Oh, gracias. ¡Dakota Johnson está al volante con el Escorpión Dorado! Como que se haya atrevido, encima que no habla español, creo. Es como guay, como que me atrevo a subirme a ese coche, sin saber lo que pueda pasar. ¡Qué guay, Dakota! Estoy bien, gracias. ¿Es tu primera vez en México? No, he estado aquí antes. Oh, prácticamente mexicana. Estoy prácticamente mexicana. ¿Cómo estás español? Es terrible. Es terrible. Es bastante mal. Debería ser mejor. Sí, pero puedes aprender algunas técnicas, algunas palabras para sobrevivir en Chile. Sí. ¿Sabes cómo decir hola? Sí, hola. Pero más como en México. ¿Cómo? Como en el slang. ¿Sabes? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué pasa? Exactamente. ¿Qué pasa? También. También. Sí. ¿Qué tranza? Je podéis usarla también. Sí, pero el slang es más de quechosa. Oh, ok. Cuando los escuchan a ti, ¡ah! Es mexicana. Ah, ok. Es tranza. Tú estás aquí porque esta semana será el primer premio de madame. Sí. Wow, eres un héroe maravilloso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se siente con eso? Es muy emocionante. Es tan diferente estar en un mundo de maravilloso. Sí? Sí. La primera vez que alguien te ha hablado sobre el proyecto y alguien te ha dicho que vas a ser esta... esta... esta vieja vieja La primera vez que alguien te ha hablado sobre el proyecto No sé, nunca pensé que estaría en una película de superhéroes así que leí el script y luego... me encantó la idea de que era la historia de su origen y que era sobre una joven que su poder era su mente He está tratando de cambiar lo que sucedió Pero fue increíble porque nadie sabe sobre ese personaje pero no sabíamos de que el personaje cuando estaba en el multiverso cuando estaba haciendo este tipo de espadermans pero ahora podemos ver a ti en otra forma con este personaje Sí, me gusta que nadie sabe sobre ella ¿Sí? Sí, me hace sentir que no hay mucha presencia Y... ¿Cómo estás tomando esto? ¿Es como... es como... es como... un momento en la vida que vas a hacer este personaje que quieres ser parte de un otro mundo muy extenso? o algo así Sí, yo solo quería... parecía una experiencia diferente y fue... ya sabes... fue presentado a mí como un tipo de tipo de Marvel con un poco más enfocado y más de un thriller psicológico Me da la sensación de que este video es como más serio como que no es su típico video eh... que es súper gracioso y hace bromas y... bueno, claro también está hablando en inglés pero siento como que es más... está más chill I... I just thought it was... I don't know an interesting experience I've never done a movie like that before With a lot of action You have to run a lot Yeah A lot of running This is an emergency Get off the train That man's trying to kill you What? Who are you? What is going on? What do you like the most being in Mexico? You... you said that you have been here before Yes So what's... what's the best and the worst to... to be in Mexico? I love Mexico I love Mexico City I love Mexico City ¿Qué me grabas? No me escucho, perra A huevo My fans Cool Yeah How do you feel about your fans? Ah... A ver... Díganle a mi amiga que tan famoso soy No... ¿Cómo están? Bien ¿Qué tan famoso soy? No, claro ¿Pero quién es? Who is this girl? 50 sombras Ah... Dichos cochilos Ah... Dirty men Chido ¿Por qué vienen allí? ¿A dónde van? ¿Por qué vienen allí? ¡Ay, carión! ¡Ay, carión! ¡Cifra, carión! ¡Cifra, carión! ¡Cifra, carión! ¡Cifra, carión! ¡Cifra, carión! ¡Pongan a estudiar! Ah, excuse me! They are very excited because of me Who... Are those your friends? Do you know them? Yes Yes They are my stubs They always are really quick Did you pay them to do that? Of course! A lot of money because I am very rich Oh, yeah How did you prepare? Did you like sports? Did you like training? I like working out Uh-huh But I did a lot of working out And I did a lot of stunt driving Oh, yeah With the handling, right? Uh-huh And with the taxi And I did fight training Yeah, what kind of technique? Just like hand-to-hand combat Just... I wanted her to be really kind of scrappy And street Because I didn't... I didn't think it made sense for her To be like a professional fighter But everybody is like crazy Because there is a lot of superhero movies And nobody knows what's the beginning Or something Or what's the connection with everything else Yeah, there is no connection with everything else With nothing? No, with nothing So you don't have to know about any other superheroes Or any of these superheroes But you have... You're like a super... Like a spider woman And you have three more spider women Yeah, so it's... It's technically... In the comics Madam Web came out in the spider verse Yeah But in this movie it's from her perspective So it's her world Yeah So it's not the spider verse But we are in the spider verse In the multiverse So the possibilities are infinity There are... There are infinite possibilities That's for sure I've seen that man before So who is he? Ezekiel Sims He was in the Amazon with my mom When she was researching spiders Right before she died That's a really good sound system Yeah, do you like it? That's the best record sound system? Yes, of course Wow, this is a really fancy car Thank you You really are I have like ten of these Oh yeah? Cool Do you want one? Yeah, I would love one Apúntale para que se la mandan a su casa por favor Yeah, send one to my house please Si sabes, español Do you want to be part of those possibilities beyond the movie? I would be happy to be a part of them, yeah Wait, I recognize you You live in my building You're the paramedic You're gonna be cool Yeah Congratulations Thank you Do you like this kind of movie that is more like action? No too much drama but more action? Or do you like another style to continue? I had so much fun I loved it It's exhausting but I had a lot of fun Yeah? Yeah And how about with the rest of the cast? They're amazing Do you have fun? Yeah Adam Scott is amazing And Tahar Rahim is amazing He's such a good actor The girls who play the three younger girls The girls in the film are just wonderful Yeah, you almost ran me over You don't think this is weird? How we're all connected? And it was just in New York or? Boston Boston Yeah, it's set in New York but we shot it in Boston That's weird right? You have to build a whole new CD To shoot in another one Yeah It's very silly Yeah Yeah Super interesante saber como O sea, realmente como se graban esas escenas O esas películas Me gusta mucho saber O sea, me encantaría ir una vez a un sitio así Donde esté montado como una escena Como la película esta Babylon Que se ve en la película las escenas O sea, me gustaría saber si realmente es así o no Yo supongo que sí Este gatito está muy rebelde últimamente Mmmmm ¿Cómo te sientes con este nuevo tipo de audiencia? Porque a veces tienes gente A lot de fans que te le aman desde 50 Shades of Grey y esos tipos de cosas pero esto es un nuevo tipo de fans, ¿no? Sí, es muy emocionante, no sé, es divertido estar involucrado en un género de film que no he sido parte de antes. Es muy interesante y es emocionante, estoy muy agradecida. Bueno, me encanta la ciudad de México, estaba aquí el año pasado, creo, y es una ciudad tan especial, la arte, la gente, la comida es increíble, no sé, me encanta caminar por aquí. Sí, la comida, ¿cuál tipo de...? A ver, espérate, bájate de ahí, bájate de ahí, señorita. ¿Qué tipo de comida? ¿Tienes, como, espacios o...? Dios, les juro que yo, cuando viví en México, a mí me encantaba la comida picante, pero ahora que he vuelto a España, como que me cuesta otra vez el picante, como que tengo que volver a acostumbrarme. Es verdad que me gusta mucho más que antes, pero me cuesta muchísimo. Me gusta la comida picante, me gusta la mole, no me gusta las amas. No, no las amas, no, no, ok, las amas es una especie de amas, es una especie de amas. Sí. Los camoles. ¿Eso? No. ¿Eso comas crickets? A veces, ¿sabes con un pequeño chile? ¿Te gusta? Los chapulines yo los probé en Ciudad de México y sí me gustaron. Es raro porque al principio me daban como asquillo, pero después los probé y con limón y sal estaban buenos. Eh, más o menos. ¿Eso querés crickets? Y estás como, oh, tengo que comer crickets. No, nunca. ¿Tú? No. No, nunca. No, nunca. Claro que no, pero está todo aquí. No todo, en Oaxaca hay todo para crickets y ese tipo de pizza. Hay crickets aquí, hay crickets. Sí, pero aquí hay más tacos, real tacos. I love tacos. Tacos de pastor. Tacos de suadero, de enana, de buche, de nenepil. Ok. Calm down. Tío, me encanta que ella sea tan tranquila. Es como... ¿Por qué es tan tranquila? No sé, la veo súper calmada. Y eres súper mexicano. ¿Sabes? Como nosotros los canarios. Porque estoy hungry. Sorry. How about music? I love music. Yeah, well, in Mexico, do you know any singer or any band in Mexico? Mmm. Or Spanish in general? Rosalia. La Rosalia. ¿Qué traza? ¿Cómo están? Bien. ¿Y usted? Todo chido. ¿Qué venden o qué? Mazapanes. ¿Cuántos salen? A dos por quince y a diez. ¿Has probado hija? ¿Y tú traes mazapanes? Yes, I would love it. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿estás? Bien, gracias. Oh, bien, está. Habla español, nada más me está mintiendo. ¿Cuánto es lo más? Una copa. Vengo, vengo de... Ahí está. De peluchilada. Gracias. Muy bien. Gracias. Así está bien. Chido la banda. Ahora sí me dejas pasar, ¿verdad? You are the most famous person in the world. In the world. Yes and no. Wow. I'm practically like a president. You are the president. You are the president. Like a king. You're the king of the world. Which is your favorite band? Oh, that's me. That's me. Madame Web. Well, my favorite band of all time is Radiohead. Radiohead. Nice. Yeah. That's cool. Dakota Johnson. Madame Web. Su red lo conecta todo. What does that mean? What does that mean? My web connects them all. Yours is perfect. It's okay. Oh church. Hey. Hey, hey. What does that mean? Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. ¿Cuándo quieres hacer algo para relajarte, algo que realmente disfrutas, ¿qué haces? ¿Vas a las montañas? ¿Vas a la piscina? ¿Vas a la nube? ¿Qué prefieres? Me encanta las montañas y también me encanta la piscina. Yo vivo por la piscina en L.A., que es lucky. Sí. ¿Santa Mónica? ¿Venis? Malibu. 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 Y yo nací en las montañas, en Colorado, así que me encanta ahí. Está chido. Oh, Dios mío. ¿Recuerdas que yo soy un Dios? ¿Estás un Dios? Sí. ¿Ahora eres un Dios? Sí. ¿Vamos de presidente a rey a Dios? Ok. No creas en mí. Vas a creer en las personas. Voy a preguntar a alguien random y te preguntarán esa pregunta, esa duda. Si eres un Dios? Sí. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Necesito una duda. Resolverla aquí a mi amiga. Oye, no. ¿Quién soy yo? El escorpión dorado. El escorpión dorado es un presidente, es un rey o es un dios. Rey. Es un rey. Oh, ok. ¿Esa es mi frase, pendejo? ¿Cuál es mi frase? ¿Tú sí sabes? Soy un rey, soy un presidente o soy un dios. Oh, my God. Oh, my God. Come on. You know, man. Muy bien, cabrón. Los bebés, los bebés. This is so fun. And for drink, wine, beer, tequila, soda, tequila. Mexico City has the best margaritas. Yes, of course. We have that. The last time I was here, I had so many margaritas that my lips got, like, burned from the salt. Thank you for sharing some minutes with me. I want to ride around with you all the time. Yeah, when you want it. I could be your guest anytime. How fun is it to just... Do you want money? She's going to give you money. Lo que tengas, lo que tengas. Cuántas tienes? Todo, no, no, todo, todo, todo. Ahí está. Ahí está. Take. I don't want it. No? No. Esto ya es nuestro. I'll take that. I'll take this. Yes. Metrobús. Thank you. Gracias. Transporte público. So, welcome to Mexico. I'm going to take... Oh, yes. F*** a bean. Everybody knows my sign, my phrase. What is that? Listen. Peluche en el estuche. Not with us. You're with us. That's fun. Peluche en el estuche. I don't have chest hair. Don't worry, it's like a nachi. Peluche en el estuche? Yeah. Peluche en el estuche. Ah. Wow. Perfecto. Dale, dale, güey. Saludos, chida lavanda. He doesn't even want me in there. It's okay, don't worry. Tío, pero es muy fuerte. En realidad, que esté su foto, la de Dakota Johnson, ahí como en el cine y tal, y que nadie ni la salude. Es como, no la conocen. O no le gusta. O le gusta más el escorpión dorado. Probablemente sea eso, ¿no? Nada, me gustó mucho el vídeo. Estuvo entretenido. Mándenme más vídeos a el canal de Telegram. Se los voy a dejar aquí en la descripción. Y nada, espero que les haya gustado. Vayan a mi canal principal. Si quieren ver más vídeos, voy a estar subiendo vlogs, hauls y muchas cosas en el otro canal. Entonces, vayan a mi otro canal y síganme por ahí si quieren. Y nada, un besito y nos vemos pronto.